¡Suscríbete al canal! 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 Carnotauro de la nieve Madre mía Y le he dado a este pobre He fallado, soy un manco Le he dado a este en la pierna y me lo he cargado Porque este arco y esta flecha tienen una potencia increíble Además he subido muchísimos niveles Me he subido el daño muchísimo Para que nadie me vuelva a tocar las narices Así que vamos a seguir explorando A ver los nuevos animales Porque la nieve me da mucho miedo Eso es de que el pantano antes lo estábamos comentando Estábamos en el pantano y tú ves Todo lo que te rodea Pero la nieve es que hay tantos árboles, tantos escondrijos Que no te das ni cuenta Y ya te ha salido un bicho por detrás Y que hay que ir con mucho cuidado Muchísimo cuidado Vamos a subir un poco por la montaña ¡Dios! ¡Dios mío! Me cago en la leche, tío Un escorpión que me sale ahí de debajo de una pierna No lo había ni visto Ven aquí, estúpido ¡Dios! Coño, que ha sobrevivido un golpe, ¿eh? Tantito escorpión de las nieves Asqueroso ¡Dios! ¿Esto qué es? ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Dios, qué chulo! Yo quiero uno Pero no quiero que me mate No quiero que me mate Vale Parece que no es capaz de subir No es capaz de subir la colina ¡Otro! ¡Un diente de sable! ¿Pero esto qué es? ¡Ay, ay, 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 joder, un fuma de las nieves, yo qué sé lo que es eso Joder, 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 ¿dónde estaba el lobo? ¿Dónde estaba el lobo? Voy a enfrentarlos Enfrentarlos en una batalla decisiva A muerte, creo que estaba allá arriba ¡Lobo! ¡Lobo, lobo, 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 lobo! Ven, 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 bonito, ven, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás, maldito? Vale, creo que he perdido el diente de sable Ah, no, está aquí ¡Ay, ay, 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 ¡¿y el lobo, otro diente de sable aquí?! ¡Joder, ¿y otro lobo aquí?! ¡Ah! Joder, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Dejadme vivir ¡Dios mío! Dejadme vivir O me daré la vuelta y os mataré a todos Bueno, no ¡Buen! Cuidado, 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 cuidado De conveterse por aquí, por entre los recovecos Yo, que soy más pequeño Y ellos no pueden pasar ¡Cuidado, mucho cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Dónde están? Quiero, quiero cogerlos a todos ¿Dónde estáis? Aquí está el lobo, vamos, vamos, vamos Lobito, ven, 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 ven Ven, 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 ven Y aquí está el puma, ven, 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 ven Vamos, 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 todos a por mí Todos a por mí, otro Creo que se ha unido otro a la manada Sí, son tres dientes de sable y un lobo Vamos a ir a por los mamuts Los mamuts son tan fuertes que me defenderán Por aquí no, por aquí sí ¿Esto qué es? Un ave, un ave de estas Querida por mí o es que tenéis miedo a los mamuts, eh Malditos cobardes ¿Esto qué es? Un lobo negro, tío Este no es de las nieves, este es un lobo ¿Dos lobos negros? No Joder, me estoy liando, eh ¡Dios! ¡Mamut! ¡Mamut! ¡Defiéndeme, por favor! Por favor, mamut Acaba con ellos ¡Ahí! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, compañero ¡No! ¡Dios! De un mordisco Le han matado de un... Bueno, es que un mordisco cada uno Se le tiran al cuello Y... ¡Vamos, mamut! ¡Acaba con ellos, por Dios! ¡No! 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 ¡No, mamut! ¡Otro aquí! ¡Joder! Y otro ahí Esto está infectado de bichos de estos, Dios mío Uno, dos, tres, cuatro Me siguen y creo que había uno más, ¿no? ¡Yuhuu! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Máxima velocidad! Ellos no son capaces de seguirme, eh Aunque, claro, puede que me enfade y me dé la vuelta, eh ¡Tú! ¿Qué pasa? ¿Queréis guerra, no? ¿Queréis guerra? Me estáis comentando ¡Estúpidos! ¡Me cago en vuestra vida, hombre! ¡Venga! A rodar para abajo O al bola de nieve ¡Cago en los bichos estos! Me van a tocar a mirar a salir ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¡Tú! ¡Ah! Quiero tigrecito para comer Y tú, un lobo negro Quiero un lobo, pero ¡Oh, me has atacado! ¡Debes morir! ¡Ah! ¡Dios! ¿Dónde está el otro? El otro que estaba por aquí abajo atrancado ¿Dónde está? ¡Quiero verlo! ¿Dónde está? Dios, vaya faltos que doy, ¿no? Aquí hay un fuma de estos ¡Ah! ¡Estúpido! No vengas a por mí porque ¡Va a ser peor! ¡Dios! Flecha con toda potencia cargada a tope En la cabeza Es que No puede sobrevivir Es imposible Ahí hay otro, creo Ahí hay otro ¡Puma! ¡Puma! Míralo como huye ¡No, no, no huye! ¡Dios! Me ha aparecido otro detrás ¡Ah! ¡Dios! ¡Muere! No le he dado ¡Muere! Se ha quedado ahí atrancado ¡Joder, qué manco soy! ¡Toma! En toda la espina dorsal Y tú estás también ahí atrancado No le he dado Pero ¡Ah! Espina dorsal ¡Dios! ¡Madre mía! Esto está infectado de lobos y pumas La montaña es mortífera, ¿eh? ¡Joder! También viene por aquí mamuts Que también quiere un mamut Pero bueno, ya sabéis que estos vídeos son Como un paseo de reconocimiento En el que vamos Y damos un paseo por la zona Vemos todos los animales que hay Y ya nos hemos encontrado con unos pocos La verdad ¡Dios mío! Estamos por aquí Por la montaña Dando una vuelta Estos dinosaurios ¡Uy, uy, uy, uy! Un T-Rex ¡Madre mía! ¿Me ha visto? ¡Sí, me ha visto! Me ha visto, me ha visto, me ha visto Me tengo que subir a esta piedra ¡No puedes subir! ¡Pringao! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡No puedes! ¡Pringao! Te voy a meter una recaza en la cabeza ¿Os imagináis que lo mato de una? ¡Aaah! No Imposible ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! Dios, pues lo he dejado muy mal herido, ¿eh? Muy mal herido Voy a pegarle un salto Le voy a caer en la cabeza Y le voy a clavar la lanza en la cabeza Vosotros imaginaoslo En plan super épico Venga, la de una Dos ¡Tres! ¡Mierda, no le he dado! ¡Nia! ¡Estúpido! ¡Madre mía! ¡No! ¡Dios! ¿Pero dónde va? ¡Dios! ¿Pero dónde ha ido? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡T-Rex de mi vida y de mi corazón! ¿Dónde estás? ¡Madre mía! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¿En serio tan poderoso soy? ¡Eh! ¡Eh! Vas a volver a tocarme las narices Estúpido ¡Dios! ¡Tú también estás Interponiéndote en mi camino! ¡Aparta! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué barbaridad! ¡Dios mío! ¡Ay! No me digáis que eso no ha sido Super épico Aquí en la montaña Saltando Matando T-Rex ¡Dios mío! ¡Eso ha sido la leche! ¡Ay! Me he roto una pierna Es broma Soy tan poderoso Tengo tantas armaduras Y tanto poder Que soy inmortal A ver, ojo Porque nos podemos encontrar Por aquí algún gatito más Creo que ahí hay uno Ahí hay otro Mucho cuidado Gatito 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 Escorpioncito Escorpión Toma Bueno, estúpido Gatito En todo el ojo ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! Y aquí hay otro Otro que viene a A darme caza, ¿eh? Pues no lo conseguirás Porque estoy en una piedra Toma en toda la cara ¡Coño! ¿Para que vuelvas? Y creo que nos falta Un animal Por descubrir Que era una especie De alce Muy chulo también Que no sé Dónde estará Pero este es el lago helado En el que estaba En el T-Rex, ¿no? ¡T-Rex! ¡Joder! Otro gato de estos ¿En serio? No me digas Hombre, déjame en paz Ya se cayó el agua No, no se ha caído este Este parece que nada Este parece que es más listo Cuidado Cuidado Vámonos Vámonos Vamos a ver si está por aquí El T-Rex 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 Vale, por aquí no ha salido Los herbívoros están todos vivos Y estaba aquí Exactamente aquí Vale El carnívoro que me persigui Está ahí Me ha dejado de ver El T-Rex Estará por aquí T-Rex Este muerto congelado ¡Ah! Una piraña El T-Rex ha muerto congelado Si es que es lo que tiene Meterse con unas manitas Tan pequeñas aquí al agua Pues claro No puedes nadar El por el ansia de comer El ansia de matar El ansia El ansia El ansia Pues el ansia Te ha llevado a la muerte congelada A la muerte helada A la muerte total Mira otro gato Aparta gato Dios Toma Y a ver si vemos el ciervo Yo quiero ver el ciervo ese tío ¿Dónde está reno? ¿Dónde está Rudolf? Bueno pues parece que hoy no hay renos por aquí Llevo un buen rato buscándolo Y nada eh No sé Estarán zonas más Más adentradas en el bosque Y aquí está mi pajarita Eh tú ¿Qué haces? Matando Eh ¿Qué haces? Matando a los demás animales Estúpido Dios Vamos que si vengo Vengo un rato después Y se come a mi deidiabe Estúpido Velociraptor asqueroso Bueno chica Pues ya hemos hecho Una larga travesía por la nieve Nos falta solo volver Al ciervo Pero no sé dónde está Vamos a ver si volando Podemos verlo Podemos localizarlo Vamos a dar un pase Volando Ay Dios Cómo mola Dios mío Cómo molan los nuevos biomas Cómo mola todo Me encanta Aquí ya pasamos a zona no De no nieve Maldita sea Aquí ya empieza la primavera Que nada que nada Que no hay ciervos eh Llevo un ratazo buscándolos Y no hay ninguno Ni con el águila siquiera los he encontrado No sé dónde se habrán metido Los bandidos A lo mejor se los han comido Todos los velociraptores Porque esto está infectado De velociraptores Tú imagínate Un velociraptor Contra un ciervo ¿Sabes? Pobrecito Mira otro velociraptor Por ahí Dios mío Y encima está esto Infectado de lobos Que también Son presas Los ciervos Son presas Muy fáciles Joder En serio No sé dónde están Bueno gente Nosotros lo vamos a dejar aquí Vamos a dejarlo aquí Vamos a aparcar La de diabe Aquí quieta Y nos vamos a ir para casa ya mismo Muchas gracias por el viaje Espero que os haya gustado el vídeo Si sabéis como siempre podéis dejar un montón de likes favoritos La verdad es que la nieve también me ha encantado Me han encantado los dos ecosistemas nuevos Y solo creo que me ha faltado al ciervo por ver Ya os lo enseñaré Ya os lo enseñaré Pero es que llevo media hora buscándolo Y ni siquiera con el ave He conseguido encontrarlo No sé Estar debajo de una piedra o algo Así que nada Lo dicho Ya sabéis que podéis dejar un montón de likes Si os ha gustado Si os habéis divertido Compartid el vídeo Que me ha ayudado muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Adiós Oh Mira la luna Que bonita Justo al final del camino blanco Del camino infinito Está El mar de minas Es una zona completamente llena de minas La persona lo suficientemente valiente para pasar por aquí Muere destrozado en mil pedazos Buah